Santa Ana y son alrededores para traerles un servicio de calidad, ofrecerles lo que es venta de medicamentos y consultas médicas y pues decirles que nos sentimos alegres, orgullosos de estar en este pueblo, de tener nuestra marca en este lugar decirles que venimos con un don de servicio, estamos aquí para atenderles, para resolverles en cada una de las necesidades que ustedes presenten Doctora, también me imagino que van a tener consultas gratis, cuéntanos algo, un poco de lo que va a ofrecer más esta farmacia el día de hoy Así es, bueno, mire, tenemos venta de medicamentos de todo tipo, le ofrecemos al pueblo en general que si un medicamento quizás en otro lado lo encuentran más barato pues nosotros les igualamos sus precios y quizás se los mejoramos, vamos a tener un día al mes de consultas gratis vamos a estar tomando presión, glucosa, haciendo nebulizaciones y aplicando medicamentos de manera gratuita también Doctora, cuéntenos, ¿qué horarios van a tener y qué días para que la gente ya vaya sabiendo qué días pueden venir acá a comprar o venir o programarse para cualquier día? Pues nuestras puertas estarán abiertas de lunes a domingo, un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde Las consultas médicas van a estar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde Doctora, también miramos de que tiene acá a la que va a estar ayudándole, va a lo que es la enfermera, bueno démosle la bienvenida Así es, les presento pues a quien cariñosamente le decimos Eli, Elibian Rodríguez que es la dependiente que nos va a estar atendiendo acá en la farmacia y que nos va a estar ayudando con la aplicación de sus medicamentos y demás Bueno, cuéntenos, ¿verdad? Usted es enfermera, ¿verdad? Entonces aquí va a estar usted atendiendo lo que es el pueblo santaneco, acá en lo que es, cuéntenos qué va a hacer, poner inyecciones, qué servicios hay Claro que sí, aquí vamos a estar atendiendo con los servicios de enfermería, vamos a estarles tomando supresión, pruebas de glucometría, inyecciones intramoculares por la vena Todo eso lo vamos a estar haciendo aquí en la farmacia, esos son los servicios que vamos a brindar Cuéntanos un poco, también va a haber primeros auxilios, por decirlo, hay un accidente o cualquier cosa, ¿están capacitados para eso? Claro que sí, estamos capacitados, igual aquí va a estar el médico atendiendo con su coja, entonces sí se van a estar atendiendo Lo que son primeros auxilios, ¿verdad? Porque hay veces puede suceder en horario, pues que tal vez se puede llegar a suceder y está más cerca aquí, pues se le dan los primeros auxilios, están capacitados, ¿me cuentas? Sí, claro que sí, estamos capacitados Bueno, ya para terminar, pues invite a lo que es el pueblo santaneco a que se venga acá a comprar sus medicamentos que acá tenemos Bueno, ya para terminar, pues a lo que es el pueblo santaneco a comprar sus medicamentos que acá tenemos